Yo estaba leyendo un artículo sobre la viuda de Steve Jobs, Lorraine Powell Jobs. Ella tiene una fortuna de 27.500 millones de dólares y ha dicho en la entrevista que no piensa dejarle un solo peso a sus hijos. Es parecido a lo que estamos hablando con Michael Douglas cuando murió Kirk Douglas. Su esposo, Steve Jobs, decía que a él le parecía muy peligroso que las familias heredaran todo este dinero. Por ejemplo, como los Rockefeller, todas estas familias famosas, incluso la familia de Trump, por decirlo así. Porque ellos insisten en que cuando se heredan esta cantidad de dinero... Estamos hablando de cantidades extremamente... Alarmante, o sea, ella forma parte de las 40 personas más ricas del mundo. Es la cuarta mujer más rica del mundo. Es algo, una fortuna bastante... Estamos hablando de la herencia de las personas comunes. Común, sí. Entonces, aparentemente, ella quiere seguir los deseos de su esposo. Porque él dijo, él detestaba la idea de acumular riquezas. Pero aquí estamos hablando que no le va a dejar absolutamente nada. En este momento, eso fue lo que ella dijo. Nada. Bueno. Entonces, no sé cómo realmente ella manejará eso. Pero dice, esta fortuna va a existir hasta el último día de mi vida. Wow. Porque se va a entregar casi que en su totalidad a fundaciones. Sobre todo las fundaciones que tengan que ver con la educación. Sí. Es algo por la cual ellos se preocupaban mucho. Entonces, parecieron un poco egoístas. Yo me imagino que a lo mejor heredarán algunas propiedades. Sí. Hay otras maneras de pasar. Sí, de pronto dejar cierta estabilidad. Además, la educación que esos niños han tenido. O sea, los medios, los recursos. Si no pueden encontrar la manera de seguir ganando plata, yo creo que... Bueno, Tony no vive muy, muy lejos de donde estaba la casa de Steve. Ya le voy a dar un chisme de, como dicen por ahí, un chiste de farándula de Crónica Rosa. Cuéntale. La que es el Silicon Valley de la familia Jobs no es que tenga muy buena reputación en las ayudas, en las fundaciones y en las cosas. Porque en la Crónica Rosa dice que no tienen ninguna fundación conocida ni pública hasta hace unos tiempecitos. Y no tienen así tampoco como que ayudan mucho y una cantidad de cositas que son aquí muy... Yo creo que la hija de Steve Jobs, que sacó un libro que se llama No recibirás nada, es básicamente un diario de su relación con su padre. Y es que ella decía, mi padre no era un hombre generoso. No tanto su relación con su padre, pero su experiencia a esa edad. Un factor de ese libro es, claro, su relación con su padre. Y la frase la saca porque un día ella se dio cuenta que si su papá tenía un Porsche y el Porsche se rayaba, lo cambiaba. Entonces ella le dijo, papá, si ese Porsche tú no lo quieres, ¿por qué no me lo regalas? Entonces él se exaltó y le dijo, no vas a recibir absolutamente nada de mí. Como quien dice, tienes que ganártelo. O sea, trabájalo tú y cómpralo tú con tu plata. No?